Saludos amigos, mi nombre es Rafaela Herrera, soy paseña y soy autora. He estudiado arquitectura, pero también he salido de la Academia Nacional de Bellas Artes y también soy diseñadora gráfica. A lo que dedico más mi tiempo es hacer narrativa gráfica. Ustedes se van a preguntar, ¿qué es narrativa gráfica? Pues soy artista de cómics, soy historietista. Soy de los pocos autores nacionales que se dedican a esta disciplina narrativa de manera ya profesional. Les cuento que desde el año 2006, junto con mi compañero Corben Eisney, llevamos una editorial en la que ya tenemos 69 publicaciones. Este año vamos a ir con la número 70. Hacemos todo tipo de géneros, desde comedias románticas hasta terror. Pero en el 2015 hemos ido por algo mucho más ambicioso y hemos empezado a hacer novelas gráficas históricas. La primera que hemos hecho es nuestra novela de La Guerra del Chaco, la cual tiene tres ediciones consecutivas. Nos ha dado muchas alegrías por el hecho de que, si bien iba hacia cierto público específico que eran adolescentes y jóvenes adultos, ha llegado a muchísima más gente. Estoy muy contenta porque he recibido muy, muy buenas críticas por parte de historiadores, politólogos y hasta militares. Bueno, por el hecho de que hemos retratado los hechos fidedignos de una guerra, pero le hemos puesto una dosis de ficción. Luego hemos sacado otra novela acerca de la dictadura de García Mesa y en estos momentos estamos sacando otra acerca del cerco de Tupac Atari. Básicamente tenemos novelas gráficas para todos, desde niños, desde gente que quiere reír, tenemos montones de comedias, para metaleros también, y también tenemos novelas gráficas. Espero que nos sigan por nuestras redes sociales y que apoyen el arte boliviano porque realmente tenemos cosas muy buenas aquí.